3, 2, 1, ¡Que empiece la Navidad! Mira, mira, que la alegría para la Navidad reina en todos los corazones, en todos los cuerpos ricos y de los grandes. Que esta unión gestione a la brillancia, esta alegría en la Navidad. Espera al frado, que atrasó ese, se resuelve. Que estas luces enciendan el corazón de todos nosotros y pensemos siempre positivamente, dándole gracias a Dios por la vida, dándole gracias a Dios por las oportunidades, dejando saber respetivamente, que gracias a Dios vivimos y entregamos las hermosas luces que un buen equipo de municipios estuvo trabajando meses, para que esto se lograra. Estos sueños artificiales, que den luz a nuestros corazones y bendiga a todas las familias de Rio Grande y Puerto Rico en esta hermosa Navidad y que sea por siempre. Los Reyes Magos van camino ahora al Medador, le hacemos grande del medio para tomarse votos con sus hijos, si ustedes desean, y si quieren dulce también para ustedes. Hay un plato de precios. ¡Vamos! 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 Gracias a todos nuestros oficiadores por ayudarnos, a que esto fuese en realidad. ¡Gracias! ¡Follerías Radies! Tenemos a Sogwe, a Mc Donald, tenemos a Matriburo, Mantecados, tenemos a Chico de Río Grande, al Wix pequeño travieso, mira que yo lo ponemos y él siempre dice que sí. Chico y su familia, gracias por estar presente en el Grupo Yotami.